...desde su inconsciente colectivo, aquella especie de sintagma constituyente de su por ahora del 4F que lo personifica. Hecho prisionero, el pueblo llano en mar de fondo asomaba amenazas de eclosión, de eclosión sangrienta. Entonces condicionaron su libertad a su renuncia a las armas. Lo que para él significaba en alguna forma quitarle la vida. Porque recuerden cuantas veces nos dijo que seguía la gloriosa carrera de las armas tan solo por obtener el honor que ellas dan. Por libertar a su pueblo Venezuela y merecer las bendiciones de los pueblos del mundo. Como se hizo acreedor y sabemos que los pueblos del mundo bendicen a Hugo Chávez. ¿Qué podía ser? Tan solo el honor habría de conservar. Invadido de tristeza infinita, aceptó las reglas del juego. Pero exigió que la ceremonia fuese realizada en el patio de armas de la academia. Una ceremonia de honor, tal como había sido su investidura en aquella casa de sus sueños azules. Con lágrimas en los ojos se desplazó por aquel campo sagrado, por aquel campo querido donde otrora forjara y juramentara a sus centauros y les tomara el juramento bolivariano. ¿Cuántos recuerdos vendrían en tropel a su memoria mientras caminaba o marchaba desde el busto de Bolívar hasta el sabán evocador de su propio juramento? Mismo lugar donde 17 años antes había sido investido con el honor que proporciona la gloriosa carrera de las armas. Cuando salió en libertad sin el uniforme, tal vez las recónditas evocaciones que guardan los espíritus más fuertes se agolparían en sus pupilas. Tal vez pensó que para él, tan dado al sacrificio, era lo viable para hincar el alma y empujar al pueblo escarnecido a realizar su proyecto de libertad en piedad y guardado. La muerte pudo haberse presentado como su papel en la historia, abrir camino a la revolución. El que escribe estas líneas percibió su melancolía cuando lo vio despojado de su sagrado uniforme. El líder del 4F salió de las cárceles de Yare con una tristeza parecida a la del niño que acoge la muerte con una sonrisa. El irredento comandante la invocaba en el sentido bolivariano y martiano del sacrificio. La mayor enseñanza que la forja militar dejó en Hugo Chávez fue la decisión de despertar a Bolívar en el corazón de un pueblo escarnecido y adormecido. Que precisaba marchar al paso de la revolución. Imaginándolo en un sistema de filosofía como el de Ortega, Chávez como militar no podía salvaguardar su honor y su vida si a la vez no salvaba su patria. Su destino especial apareció ante sus ojos como inseparable del destino de su pueblo. Y guardando las distancias, habrían se le presentado situaciones similares a las que frustraron los sueños del padre de la patria, su glorioso mentor. Por favor, analicemos lo que dice Bolívar en el manifiesto de Carúpano y veremos hasta donde llegan los principios y la verdadera fe política. Es laudable, dice Bolívar, es noble y sublime vindicar la naturaleza ultrajada por la tiranía. Nada es comparable a la grandeza de este acto y aun cuando la desolación y la muerte sean el premio de tan glorioso intento, no hay razón para condenarlo. Porque no es lo asequible lo que se debe hacer, sino aquello que el derecho nos autoriza. Yo he sido elegido por la suerte de las armas para quebrantar vuestras cadenas, como también he sido, digámoslo así, el instrumento de que se ha valido la providencia para colmar la medida de vuestras aflicciones. Libertador o muerto, dice Bolívar, combatid pues y venceréis, Dios concede la victoria a la constancia. En términos de análisis, toda idea pierde algo de pureza cuando empieza a realizarse. Tampoco se triunfa sin que la delicadeza moral se lastime. Veámoslo en el proceso de la revolución de Hugo Chávez. Columbraba nuestro comandante desde el hontanar de su inconsciente colectivo con Bolívar a cuestas la dimensión espaciotemporal de la insurrección. Una gran seguridad presidía sus actuaciones en el larguísimo preludio de la conspiración y lo demostró más de una vez cuando arriesgando su vida se impuso ante los suyos con argumentos compactos y bien artillados para evitar el aborto de la revolución. El movimiento insurreccional del 4F brotó como punta del iceberg personificador del sentimiento patrón.